Estado señores, ya estamos viviendo un golpe de estado, claro que sí, estamos viviendo un golpe de estado, comparte por favor, tú no te has dado cuenta, yo no me he dado cuenta, un golpe de estado al estilo fujimorista o fujimontesinista, un golpe de estado que se ha empezado a hacer desde el Congreso y que a pesar de la buena voluntad del presidente Pedro Castillo, que en su inocencia y por los pésimos consejos de Verónica Mendoza de querer pues vamos a tranquilizar y hace estos cambios, el fujimontesinismo sigue ahí con sus aliados, con sus aliados. Cambiaron el gabinete vellido y todo el mundo dijo wow, cambiaron el gabinete vellido, los medios nacionales, ustedes mismos la prensa nacional, los canales, ahora sí parece que hay un aire de tranquilidad, ahora sí parece que esto, ahora sí que esto, sí, parece que es un buen paso que ha dado el presidente Castillo, ¿no? Decían así, parece que ha dado un buen paso. Salía Montoya a decir, vocero de Renovación Popular, bueno, que creemos que es mejor que, ¿no? Este, este gabinete como está mejor, pero estamos pensando, si le damos la cuestión de confianza, salía Adriana Tudela y decía, sí, la incapaz, la que no defiende a una mujer que denuncia un aborto, no, eso no denuncia, ¿por qué? Porque esta mujer estaba denunciando a su jefe Pedro Lechea, ¿no, Adriana Tudela? Toda la vida te voy a recordar eso, Adriana Tudela no defiende a mujeres que denuncian por el aborto, pero ella dice, soy provida, ¿provida para quién? Para con tus amigos, pero cuando tus amigos no son provida, ahí no denuncias nada, ¿no? Bueno, Adriana Tudela sale y dice, bueno, sí, está bien esos cambios que han dado, pero es lo mínimo, lo mínimo es la capacidad de razonar y de raciocinio que tienes tú, Adriana Tudela. Jamás te ha importado el futuro del Perú, jamás, porque lo único que hiciste fue nacer bajo la familia Tudela, tu papito, el ministro fujimorista, es ministro fujimorista, ¿no? Que tenían que hacer el ridículo con todas sus carteras, con todo, de pararse y ponerse a bailar con el sentenciado por la humanidad y terrorista de Estado, Alberto Fujimori, tenías que ponerte a bailar, tenían que ponerse a bailar para poder llegar, pues, a una tercera reelección, que no llegó. Y después, ¿con quién está? Con la hija y la primera dama de la dictadura fujimontesinista, ¿no? Sí, esa dictadura acosada y sentenciada por genocidio. ¿Qué es el genocidio? ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Son actos de terrorismo de Estado. Bueno, pues, Adriana Tudela dice que es lo mínimo, ¿no? Pues, vuelvo a reiterar, lo mínimo es su capacidad de raciocinio de ella. Estas fueron una de las cuantas, algunas manifestaciones, hasta que salió Patricia Juárez y dijo, no, pero igual nosotros tenemos que seguir en lo de nosotros. Claro, era lógico. Ya habían ustedes visto de que el problema aquí, vamos a explicarlo, espero tratar de que ustedes me entiendan en la mejor forma, voy a tratar de hacerlo más simple del mundo. El poder ejecutivo tiene un arma para defenderse del legislativo, pero no defenderse porque están en conflictos, no. Defender su posición de forma de gobernar, que es la cuestión de confianza. Señores del legislativo, confían en mí, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cómo estoy gobernando, exijo la cuestión de confianza. Ese es el arma que tiene el ejecutivo, ¿no? Es legislativo, tiene un arma también. La censura de los ministros, ministro por ministro, puede censurar si ve que sus funciones como ministro no es un control de justicia, un órgano de control de justicia, el Congreso. El Congreso no es el poder judicial, eso sí, es bien claro, es político. ¿Y qué ve? Ve que un ministro realice bien su función de ministro, eso dice la norma. La interpelación y la censura de un ministro va a depender de sus funciones dentro de la cartera que administra, ¿no? Así de simple. En el caso del ex ministro Maraví, lo que quería hacer este Congreso es pisotear todas las leyes. ¿Pero por qué? Ahora lo decimos. Entonces ellos tienen la censura y tienen otra arma más, la vacancia. Esa vacancia de incapacidad moral, que no sabemos a quién se le ocurrió, es increíble, ¿no? Poner una vacancia por incapacidad moral. Yo supongo que querían dar a entender incapacidad moral en algún acto de corrupción, ¿no? Porque la moral tiene que estar reñida con los buenos valores, ¿no? Pero así dice la Constitución del 93 del Fujimontesinista, ¿no? Alberto Fujimori. Bueno, entonces ellos tienen la vacancia. Algo que aplicaron el Congreso Fujimontesinista expulsado a Martín Vizcarra. ¿No? Lo sacaron a Martín Vizcarra basándose en esa terrible situación. ¿Pero qué pasó? Martín Vizcarra tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Martín Vizcarra pecó de inocente también. ¿Por qué? ¿Por qué dicen incapacidad moral a Martín Vizcarra? Por los audios de su secretaria, de Richard Swing y todo lo demás. Entonces, lógico, ellos dijeron, ah, por eso sí se puede hacer. Y pasó todo lo que nosotros hemos vivido. ¿Por qué la gente decía que no? ¿Por qué la gente salía a las calles? Muchos decían, no, la gente está saliendo a las calles por Vizcarra. No, la gente salía a las calles porque Merino quería hacerse del poder de todas maneras, ¿no? Entonces, Martín Vizcarra lo que hizo, en vez de agarrar y decir, no acepto y cerrar ese Congreso, volverlo a cerrar, confió en su inocencia, con todo lo que tenía, que había hecho, porque también bien con Chudo Vizcarra, de que la demanda constitucional, el Tribunal Constitucional le iba a resolver. Ese tribunal constitucional, casi la mitad, porque uno ha fallecido, es fujimorista, es aprista, y ser aprista significa ser alanista, y ser alanista es ser fujimorista. Entonces, el Tribunal Constitucional demoró como dos meses para atender eso. O sea, el Tribunal Constitucional veía a todo el pueblo en la calle, ya habían muertos, se habían matado, asesinado a Inti, a Brian, veían como la gente, era como si nosotros estuviéramos batallando contra nuestras propias fuerzas policiales, y el Tribunal Constitucional, bien fresco, dijo, no, tal día lo vamos a ver, no fue el que dijo, mañana mismo nos sentamos y resolvemos esta situación, ya falta siete meses para que acabe el gobierno, no, señores, esos fueron y se echaron a dormir el Tribunal Constitucional bien abrigaditos, dijeron, ah, se están matando los peruanos, que se maten, ¿cuántos muertos hay dos? Ah, no, pues, cuando haya cien, cuando haya doscientos ahí, nosotros vamos a ver la demanda de Vizcarra, en dos meses todavía. ¿Por qué? Porque así negocian todos los poderes, no les interesa lo que pase con el pueblo, no les interesa. Ahora, pasó lo que ustedes saben, no lo vacaron. Entonces, el Poder Legislativo tiene dos formas de fiscalizar al Ejecutivo y de preservar, supuestamente, la gobernabilidad de un país, nuestro derecho a la libertad, a la democracia, por medio de la censura y por medio de la vacancia. El Ejecutivo tiene la cuestión de confianza y, en base a esta cuestión de confianza, si el Legislativo le, en dos ocasiones reiteradas, le niega la cuestión de confianza, el cierre del Congreso. ¿Qué quiere hacer el Congreso? ¿O qué ha hecho el Congreso ya? Ha dado su golpe de Estado, entre comillas, disfrazado de legalidad, apoyado por la prensa nacional, que no se escandaliza, que no se pone y dice, ¡Wow, qué ha pasado hoy! ¡No, qué horror! Este es su golpe de Estado. No, no dice eso. No dice eso. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es querer hacerte del poder del gobierno, de una forma que no es la democrática. Ese es el golpe de Estado. Y este es un golpe de Estado diplomático, digamos de así, sutil. ¿Qué han hecho los fujimontesinistas? Ya tenían el Congreso porque se aliaron a Renovación Popular, se aliaron a la bancada de Podemos, a la bancada de Alianza para el Progreso, a la bancada de Acción Popular, creo que ya lo dije, ¿no? Ellos ya tenían esa mayoría. Entonces, dentro de las comisiones de Constitución, dentro de las comisiones, perdón, la de Constitución, la acogió, la agarró, la chapó, Patricia Juárez. Patricia Juárez. Vamos a, para que ustedes volvamos así, rápido. Ejecutivo tiene cuestión de confianza y cierre el Congreso. Legislativo tiene la censura a los ministros, interpelación a la censura y la vacancia al presidente. Así de simple. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Patricia Juárez? Patricia Juárez, para quien ustedes no lo saben, no lo saben, ella está procesada también en el caso de los cocteles con Keiko Fujimori, la procesada como cabecilla de una organización criminal, ¿no? Keiko Fujimori apeló y pidió y solicitó al juez Úniga porque en estos momentos están en la revisión de pruebas, ¿no? El juez Úniga está diciendo de los 15.600 folios más o menos que ha presentado el fiscal José Domingo Pérez, porque juicio va a haber, está mirando y diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, Keiko Fujimori quería que todas las declaraciones de la gente de Odebrecht, de todos los que decían la cantidad de dinero que les habían dado, las saquen. El juez Úniga le ha dicho, no, esto se queda. Solamente por eso les podemos asegurar nosotros que todavía no está el juicio, se va a ir presa. Pero también desde aquí exhortamos al Poder Judicial, al juez Úniga, a él directamente, porque yo no confío ni en la fiscal de la nación, ni siquiera en la presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Para mí, ellas tienen mucho que responder, y es en ellas donde está en estos momentos protegido todos los cuellos blancos y todos los visos de corrupción de nuestro país. Y ya lo veremos en otro momento. El juez Úniga debería apurar. Yo sé que hay un montón de casos que se tienen que ver y supongo que su despacho debe tener más, pero este es un caso debido a muerte para el pueblo peruano, porque no podemos estar sumidos en una dictadura congresal, revisar rápido y apurar esta situación, porque así como se hace en otras situaciones, nosotros, el pueblo, no tenemos millones para coimear a nadie. Lo único que tenemos es nuestra voz. Y nuestra voz pide al juez Úniga, y yo creo que en eso todos están de acuerdo conmigo, que acelere, que acelere lo más que se pueda, porque no me van a decir tampoco que no tienen el personal suficiente para que 15.000 folios se revisen y se sepa qué pruebas van a estar en ese juicio y de una vez veamos sentada en el banquillo de los acusados a la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. Porque cada vez estamos peor y ahora no nos damos cuenta porque no hay muertos. No, porque no hay muertos, pero la situación puede empeorar. En ese sentido, pues, Patricia Juárez se hizo de la Comisión de Constitución. Ella tiene una orden de Keiko Fujimori de blindar, blindar a ese Congreso. ¿Por qué? Recuerden ustedes que antes de las elecciones, el Congreso pasado, que también era aliado al Fujimorismo, también decían que querían, pues, hicieron incluso hasta una cuarta legislatura, porque querían moldear todas esas situaciones de la cuestión de confianza y todo lo demás. Bueno, ahora Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, lo que ha hecho es reunir a su grupito. ¿Quién está? Está una Gladys Echaiz, creo, Echaus, de Alianza para el Progreso, Adriana Tudela. Ellas son la mesa directiva de la Comisión de Constitución. ¿Y quiénes son sus asesores, honores de esa Comisión de Constitución? Uno de ellos, Lourdes Flores Ná. Imagínense, todos los que estuvieron hablando, todos esos abogados que estaban hablando de que hubo fraude, son los que asesoran a la Comisión de Constitución. Sí, honoren. Son buenos, son lindos. Ellos se han unido porque nos quieren. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho, presentaron un proyecto de ley para interpretar la cuestión de confianza. Esa arma que tiene el Pedro Castillo, el presidente del Perú, esa arma que tiene, ellos lo que hicieron fue agarrar y decir, no, vamos a mirarla, vamos a observarla, vamos a observarla, vamos a observarla y vamos a nosotros interpretarla. Por este lado puede ser, por este lado no puede ser. La cuestión de confianza, ellos lo que han hecho es modificar el artículo 132 y el 133 para decir en qué momento el presidente de la República puede usar la cuestión de confianza. Eso es lo que está haciendo. Pero la ley de cuestión de confianza está amparada por la Constitución. Y si se quiere cambiar la Constitución, una ley dentro de la Constitución, si se quiere cambiar una ley dentro de la Constitución, tiene que haber una reforma constitucional. Pero no, Patricia Juárez agarra y dice, no, nosotros no estamos, no, por favor, nosotros no estamos haciendo una reforma constitucional. Estamos interpretando, interpretación auténtica, para que se vea qué realmente significa y dónde debe usar. Estamos dirigiendo, fiscalizando, viendo de que esa cuestión de confianza sea bien dirigida. No, señora, vaya a agarrar de tarados a su gente. Los peruanos no somos tarados. Usted acaba de dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Eso es lo que usted ha hecho. Un golpe de Estado sutil. Sutil. Así, bien encuadernado, bien encajonado. La cuestión de confianza no puede ser tocada ni interpretada por los congresistas. ¿Por qué? Porque las leyes amparadas en la Constitución son interpretadas. Las interpretadas y el único órgano que puede decir esto es lo que dice la Constitución es el Tribunal Constitucional. Que si bien es cierto, no, textualmente no dice interpretación, dice control de la Constitución, no venga a querer agarrarnos de ignorantes porque no lo somos, Patricia Juárez. No lo somos. Patricia Juárez lo que ha hecho es querer agarrar a todos los peruanos como si fuéramos unos ignorantes, como si fuéramos sus borregos. Para ella, dice que la Constitución, el Tribunal Constitucional solamente tiene que controlar la Constitución. ¡No, señora! ¡No! ¡No! Bien dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Para lo que usted quiere, modifica el significado de las cosas. Vamos a enseñarle a Patricia Juárez, a pesar de los cuatro ciclos de derecho que tengo yo, y que mi especialidad no es ser la abogacía, y que diría yo, algún día, Dios, creo que me voy a poner a terminar la abogacía de una manera más rápida. Bueno, la cuestión es porque en verdad es terrible lo que estamos viviendo. Patricia Juárez lo que ha hecho es esto. Nosotros, ha sentado a su grupito, que son once, más o menos once, sí, once o doce, de la Comisión de Constitución, y dijo, vamos a presentar un proyecto de ley, vamos a interpretar nosotros la cuestión de confianza, vamos a modificar estos artículos y vamos a decirle al Pleno que el ministro o el presidente, el presidente solamente puede pedir la cuestión de confianza en estos casos. En otros, no. Así, nosotros nos resguardamos y podemos fregar a todos sus ministros y nadie nos dice nada. Renovación Popular votó a favor, Alianza para el Progreso votó a favor, en fin. Todos sus aliados votaron a favor y esto, lógicamente, que se aprobó. Lo mandaron al Ejecutivo, pero el presidente Castillo observó esa ley y dijo, esto no, porque esto riñe con estas competencias. Esto, 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 esto. ¿Qué ha hecho Patricia Juárez? De una forma veloz, rápida, sí. Supuestamente se tiene que esperar 24 horas para convocar a una nueva reunión para revisar lo que manda el Ejecutivo. Pues ella no, en menos de 7 horas, el día viernes, recibe ella y el mismo día viernes, a las 4 y pico de la tarde, no había pasado ni siquiera 7 horas, convoca una reunión urgente para el día sábado a las 5 de la tarde a la Comisión de la Constitución para aprobar el dictamen por insistencia. Insistencia. ¿Qué quiere decir insistencia? Cuando el Ejecutivo recibe una ley mandada por el Congreso, que ya ellos lo han aprobado, el Ejecutivo dice si acepto o no acepto. Entonces, la regresa al Congreso para que cambie, modifique, ¿no? Corrija. El Congreso de repente agarra y dice, nosotros vemos que todo está bien, así que por insistencia lo aprobamos, señor. Y, ¿qué le queda al Ejecutivo? Viene la demanda constitucional. Eso es lo que pasó en el caso del CAS, en el caso de las, este, ay Dios mío, las negociaciones colectivas, el caso del Fonabi, en fin, varias, varias leyes. Lo que hizo, por ejemplo, Vizcarra, Sagastiú, lo que hicieron fue observar la ley, el Congreso lo volvió a aprobar por insistencia y lo que hicieron fue demandamos al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí está muchas de esas leyes, ¿no? En el caso del CAS y la negociación colectiva, el presidente Castillo y el ex ministro de Trabajo, Maraví, informaron de que el Estado iba a retirar eso. Bueno, eso es para que ustedes más o menos entiendan la situación. El día sábado, el día de ayer, mientras tú y yo estábamos haciendo nuestras cosas en el Congreso, la Comisión de Constitución estaba dando un golpe de Estado. Estaba dando un golpe de Estado aprobando un dictamen por insistencia para llevarlo al Pleno. Y no solamente eso, o sea, ni siquiera revisaron los pedidos o lo que les estaba señalando el Ejecutivo que se habían errado y que estaban equivocados. No. ¿Y cuál ha sido su respuesta que han dado? Cuando los medios de prensa, entre comillas, nacional, le han preguntado. Han dicho no porque no hay nada que corregir. Y Patricia Juárez, con la concha de Marte, la concha acústica de premio más grande que pueda tener, agarra y dice, la Constitución dice que el Tribunal Constitucional es un órgano de control de la Constitución. A ver, Patricia Juárez, el Tribunal Constitucional, tribunal, es que no se necesita mucho, solamente razonar, Patricia Juárez, razonar. O sea, no nos quieras agarrar de tontos. Tú sabes muy bien que estás equivocada. Sabes que estás cerrada. Pero las órdenes de Keiko Fujimori, la procesada como cabecilla de organización criminal y tu miedo a terminar en la cárcel, te hace tener una desvergüenza enorme. Y querer comportarte como si no supieras, como si no entendieras. O peor aún, tratar a todo el Perú como si nosotros no sabemos. Es muy fácil, el tribunal, tribunal, ¿qué significa un tribunal? Un grupo de magistrados, ¿no?, que van a juzgar algo, alguna situación, ¿no? No estoy hablando del Constitucional, estoy hablando del significado de que es un tribunal, ¿ya? Constitucional, que tiene que ver con una Constitución. Constitucional, que tiene que ver con una Constitución. Dios, ahora soy la profesora Lupa Salas. Unamos esos dos contextos, ¿no? Tribunal Constitucional, el órgano de control sobre la Constitución. ¿Quién va a velar que se respete lo que está dentro de la Constitución? El tribunal constitucional tiene la obligación de velar por ver de que todo lo que está dentro de la Constitución se respete, nuestras leyes, se respete. No sean mal usadas, no sean mal aplicadas y que los jueces, fiscales, jefes de la OMP, jurado nacional de elecciones, todos ellos, realicen bien su trabajo también. Porque, por ejemplo, si no te aceptan una vacancia, tú puedes ir al tribunal constitucional con tu vacancia y decirle, miren, esto yo probé y, sin embargo, este jurado nacional de elecciones no me aprobó esta vacancia. El tribunal constitucional mira y dice, a ver si se cumplió la ley o no se cumplió la ley, y puede decidir. ¿Ya? Pero para lo que a ustedes les conviene, el tribunal constitucional se interpreta la ley, ¿no? Entonces, ellos lo que han hecho es hacer este dictamen para llevarlo al pleno, y quienes han votado a favor, quienes han sido, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, han votado a favor, y Fuerza Popular, lógico, ¿no? De cambiar, modificar la cuestión de confianza, dice, interpretación auténtica, interpretación auténtica. Yo quiero decirles a todos ustedes que los poderes del Estado, los poderes de nuestro país, tienen que tener un equilibrio, pero también cada uno de ellos tienen sus funciones. El poder legislativo, su función es fiscalizar, hacer leyes, hacer proyectos de ley que mejoren nuestro país. El poder judicial es el que aplica las leyes. Entonces, al aplicar las leyes, son ellos los que interpretan las leyes. Pero, sin embargo, el poder legislativo en estos momentos, con Patricia Juárez, están ellos interpretando la ley, y esta vez una ley que tiene que ver con la Constitución. Entonces, está incluso usurpando funciones del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el fin? Y acá viene para que ustedes se den cuenta. Miren cómo se ha dado el golpe de Estado. Ahora, con eso, ellos saben que lo van a aprobar por insistencia, quieren hacerlo en el Pleno, y porque nosotros no estamos levantando bien la voz, porque no estamos llenando una Plaza San Martín como lo debemos de hacer, como no estamos llenando todas las calles del Perú, con carteles grandes diciendo cierre del Congreso, se creen con el derecho de pisotear nuestra Constitución, que entre bueno y malo, dictatorial, son las que ellos defienden. Es increíble. O sea, ellos defienden esa Constitución, pero ellos sí pueden cogerla y hacer lo que se les da la gana. Bueno, pues, como ella se cree con ese derecho, lo que va a pasar es que en el Pleno, lo más rápido posible, ni se asombren que sea mañana o pasado, vamos a estar viendo que discutan este proyecto, esta ley, para promulgarla por insistencia. Conforme a todos sus aliados, la van a aprobar por insistencia. Si la aprueban por insistencia, lo que le queda al Ejecutivo es demandar esa ley, mandarla al Tribunal Constitucional. O sea, no firmarla y me voy al Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué tenemos en el Tribunal Constitucional? Que el 11 de octubre, o sea, eso quiere decir mañana, empiezan a presentarse los nuevos que van a ser los candidatos al Tribunal Constitucional. ¿Y quiénes ustedes creen que van a ganar? Si hay quien manda en el Congreso es la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. ¿Quiénes ustedes creen que van a ganar para ser candidatos del nuevo Tribunal Constitucional? Si no son sus amigos. Son sus amigos del Fujimontesinismo. El Fujimontesinismo con sus aliados ahora va por el Tribunal Constitucional. Ya tengo el Congreso, ya hice agachar la cabeza al Ejecutivo, ya tengo a Verónica Mendoza que cree que yo soy un angelito, porque quiero pensar que Verónica Mendoza cree eso, ¿no? Entonces, ahora voy por el Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional, que son mis amiguitos a los que yo voy a elegir, porque es el Congreso quien lo elige, a los que yo voy a elegir, van a estar ahí, van a agarrar la ley que yo he mandado y van a decir, no, señor Ejecutivo, usted no tiene la razón, la tiene el Congreso. Y a los dos días, censura, censura y vacancia. Así de simple. Eso es lo que está pasando en nuestras narices. De todos. ¿Por qué? Porque su fin de ellos es llegar hasta... Perdón, antes que me olvide. Hasta diciembre. Eso es lo que ellos quieren, llegar hasta diciembre. Quiero que escuchen un audio que ha mandado Lourdes Flores Nano, que ahora se está cuidando en los grupos de WhatsApp que está. Pero peruanos honestos hay en todos lados. Aunque no lo crean, hay muchos peruanos que sí son honestos y que, desgraciadamente, por cuestiones de trabajo, tienen que estar cerca de Lourdes Flores Nano, o Keiko Fujimori, o hasta Montoya, o en fin, a muchos de ellos, ¿no? Pero que ven nuestra lucha. Y en esta lucha son muy buenos y dicen, mira, Luz, esto es lo que está pasando. Gracias a esos peruanos que serán recordados en nuestra historia como nuestros guerreros, esos silenciosos, que tienen que, desgraciadamente, soportar la corrupción fujimonte.